Si quieres saber cuál es el mejor programa para hacer producción de audio, quédate a ver el vídeo. Queridos amigos, me encuentro una vez más con todos ustedes. Estoy muy contento por la respuesta, por lo que le han dado al canal, por las suscripciones, a todos los que se suscriben día con día, los que comentan, los que sugieren vídeos como este tipo de vídeos. Y bueno, vamos a ir directamente al grano con la pregunta a qué programa, o la pregunta del día, la pregunta del millón, qué programa es el mejor para grabar, para hacer producción de radio, para hacer spots, para hacer spots comerciales, presentaciones y demás. Vamos a hablar de eso a continuación. Bueno, primero que todo, voy a mandarle un saludo a toda la gente que me sigue a través de mis redes sociales, que se las dejo en la descripción de este vídeo. Y bueno, vamos a darle, vamos a tratar de no hacerlo tan extenso, de no entrar tan profundo en cada programa, porque la pregunta es, qué recomiendo yo, qué programa utilizo yo para hacer mis producciones de audio. Bueno, primero que todo, hay bastantes programas, recuerden, hay bastantes programas de edición de audio. El primero que yo vi, o que intenté utilizar, porque la verdad no lo utilicé, pero es muy básico, es uno que se llama Audacity, Audacity, como quieran decirle. Tiene algunos efectos de Chorus, de Delay, de Reverb, pero la verdad es que no es tan completo. Lo utilicé un poco tiempo, no me metí tan de lleno, porque es un programa muy básico. Si tú ya tienes, a lo mejor, compresores externos, o manuales, o físicos, tienes ecualizadores, obviamente, pues ya tu voz iría procesada antes de entrar al programa, y entonces sí serviría. Pero si tú quieres meterle bastantes efectos, bastantes cosas, y si no tienes buenas herramientas físicas, como, pues, buen micrófono, buena interfaz, buenos crossovers, buenos ecualizadores, buenos compresores externos, Obviamente, el programa no te va a brindar esa calidad. Ahora, sí tiene que ver el programa un poquito en cuanto a los efectos o procesos que tú vas a meter. Posteriormente, utilicé uno que se llama CoolEdit Pro, o Adobe Audition 1.5, que también viene un poco más completo. Tiene bastantes más herramientas, como les decía, de compresión, de ecualización, y después salió el 2.0. CoolEdit 2.0, o Adobe Audition 2.0, que este también viene con más herramientas. Tiene más posibilidades, o tiene la opción de que le puedas meter Waves, de que le puedas meter VSTs. Funciona con cualquier, prácticamente con cualquier sistema operativo, con cualquier computadora, y es bastante bueno. El detalle es que viene en inglés. Bueno, yo lo tenía en inglés. Le puedes cambiar el idioma, pero al entrar a los efectos, vienen en inglés. Entonces, hay veces que ahí hay un poquito de trabas. Después de ese viene el 3.0, el que estoy utilizando aquí atrás en la computadora, el que yo utilizo. Ese es el que yo utilizo, el 3.0, del cual yo les podría dar una opinión más grande, o una reseña más grande, porque es el que utilizo desde hace mucho tiempo, el 3.0, el Adobe Audition 3.0. Ese es el que yo utilizo, el que le puedes meter Waves, el que le puedes meter VSTs. En todos puedes asignar a tu teclado tus presets, para que ya nada más suprimas una tecla y Enter, y ya tengas todo. En este es, la verdad, muy rápido. Yo lo trabajo. Ustedes me preguntaron, ¿cuál es el que tú recomiendas? ¿Cuál es el que tengo que tener para empezar a grabar? Tú puedes tener cualquiera de los que ya te mencioné. Yo en lo personal, o en mi punto de vista personal, a mi gusto, a lo que yo hago, es el 3.0. Ese es el programa que yo he utilizado siempre. Sé utilizar las demás versiones, me gustan porque son actualizadas, porque se ven más bonitas. Pero a mí, a mí, a mí me sirve bastante el Adobe Audition 3.0. Yo utilizo los efectos que trae por defecto, utilizo los compresores que trae, utilizo a veces alguno que otro de los Waves que ya les regalé. Y si tú quieres ese programa, te lo voy a dejar en la descripción del video. Obviamente no te olvides de suscribirte al canal, compartir en todas tus redes sociales, me buscas en todas mis redes sociales y me sigues. Después salió el CS6, el Adobe Audition CS6, que ese es muy completo. Pero a mí lo que no me gusta en lo particular es que cuando tú vas a hacer una edición en el multitrack o en el multipista, te obliga a guardar, que es una buena opción para que en caso de que se te apague la máquina, de que se te cierre el programa, cuestiones técnicas, se quede guardada tu sesión y pues no tengas problemas y no pierdas nada. Que en Adobe Audition también se graba, si lo cierras, de momento en el 3.0 lo cierras o se apaga la computadora y tú reinicias y enciendes tu programa, te da la opción de continuar la sesión que tienes o de borrarla. Entonces, obviamente le vas a dar continuar. Lo mismo hace el CS6, que al tú pasar un archivo al multitrack o al multipista, te dice que tienes que guardar y la verdad a mí se me hace muy tedioso, me da flojera hacerlo. Entonces, es por eso que yo no utilizo el CS6 y después está el CC, Adobe Audition CC, que es igual que el CC y solo cambian. Pues, no sé, algunos movimientos del mouse en el multipista. Creo que el Audition 3.0, en mi parecer, para mí, es el que mejor está, el que no te pide tantas cosas. Si tú mueves un audio en el multipista donde quieras acomodarlo, no tienes ningún, ningún problema. Ese es, para mí, en lo personal, el mejor programa para empezar a grabar. Obviamente, si tú quieres producir música, hay bastantes programas que te van a ayudar para producción de audio en cuanto a la música. Si tú quieres hacer beats, si tú quieres hacer pistas, maquetas, si tú quieres hacer arreglos, obviamente tienes que utilizar Pro Tools, Cubase, que también funciona con muchos VSTs con instrumentos virtuales, puedes utilizar FL Studio o el Fruity Loops en cualquiera de las versiones. Es bastante padre. Tengo por ahí uno que acabo de adquirir, que es el Mixcraft, pero no me voy a meter en cuestiones de música, porque estábamos hablando para empezar a grabar, para que tú empieces a grabar, para que tú empieces a hacer tu producción de audio. Si te gusta la locución, si te gusta la producción, si tienes tu banco de locutores, si quieres empezar, yo te recomiendo, yo, en lo personal, y te lo dejo en la descripción del video, te dejo el link de descarga de este programa, que es el Adobe Audition 3.0, al que le puedes agregar VSTs, los DirectX y los Waves, que también te los puedo regalar. Suscríbete a mi canal y esa es mi opinión, ese es mi punto de vista. El mejor programa, esta es la clave, el mejor programa para grabar, el mejor programa del mundo es el que tú sabes utilizar, es el que tú manejas perfectamente. Ese es el que tú, yo te puedo recomendar este, pero si tú te sientes mejor con el Audacity, adelante. Es el que tú sabes utilizar, ese es el mejor programa. No hay un rango de programas o no hay un estándar de que la gente, ah, si no mezclas o si, perdón, si no masterizas o si no ecualizas o si no grabas en tal programa, si no grabas en el CC, si no grabas en el CC6, en el 3 o en el 2 o en el 1, no estás haciéndolo bien, no, es en el que tú sepas hacer o en el que tú sepas sacar una buena calidad. Pero bueno amigos, hasta aquí el video, ojalá les sirva. Estos son todos los adobes que existen o que hay o que yo en lo personal he utilizado. Yo te recomiendo el 3.0 porque es muy práctico y es muy rápido para mí, porque ya lo sé utilizar. Si lo quieres probar, te lo dejo en la descripción del video. No tienes nada que hacer más que darle click al link, te descarga por medio de Mega súper rápido, súper rápido, no tienes que esperar publicidad ni nada, yo te lo regalo así. Lo único que te pido es que te suscribas al canal y que me sigas en todas mis redes sociales que te las dejo aquí en la descripción del video. Bueno, saludos, con permiso, bye.